Seguimos conociendo Vizcaya con Travel For All. Nos ha organizado una excursión que haremos con nuestro propio coche para degustar chacolís y conocer unos coches espectaculares. Precioso. Detrás de cada botella de chacolí hay una historia. Nos encontramos en las bodegas de chacolí Torre de Lizaga y estamos haciendo una cata con maridaje para ir conociendo los diferentes chacolís que además son autóctonos y son de esta zona. Una maravilla. Bueno, Unai nos está contando muchísimas cosas y vamos a disfrutar muchísimo en una bodega que está adaptada, que tiene baños adaptados y que con la silla de ruedas disfrutaréis una barbaridad. No os podéis imaginar lo feliz que soy. Estoy descubriendo un vino que es un buen día maravilloso, el chacolí. Y por el vino, por Torre de Lizaga. Qué maravilla. Ahora vamos a ver una de las colecciones de Rolls-Royce más importantes del mundo. Ya veréis qué maravilla. Madre mía. Es increíble. Cuánto glamour. Pero no solo hay Rolls-Royce. Una pasada. Buscando a Sonic Rocket. Recordando años mozos. Chacolí, te quiero. Por suerte vamos aquí mismo al lado. Chacolí, te quiero.